Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Te cantamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré, 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 te adoraré Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás Aquí estás, debemos volver Te adoraré, te adoraré Aquí estás, honrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abrir Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos ayer Nos recibió Tal y como somos Tal y como somos Nos somos Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos Él Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos Sin temor Tal y como somos Nos amó Y hoy nos acercamos Sin temor Y Él es el agua que al beber Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor Confiamos Hay descanso en Él Tú, Rey Salvador Me diste vida Me diste amor Tu sangre El precio pagó La fuente de vida A mi vida llegó ¿Cómo fue que yo sin darte nada Me amaste a mí Me diste a mí ¿Cómo fue que yo sin darte nada Entregaste todo? Entregaste todo Todo por mí La cruz Habla de amor Y como el Salvador Vio todo por un pecador La cruz Tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Y salvación al mundo Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por ti libre soy Fiel Fiel Eres redentor Abriste el camino Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo sin darte nada Me amaste a mí? Me diste a mí ¿Cómo fue que yo sin darte nada Entregaste todo? Todo por mí La cruz Habla de amor De como el Salvador Vio todo por un pecado La cruz Tu sangre marcó Tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios La cruz Habla de amor De como el Salvador Vio todo por un pecado La cruz Tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Hoy vengo a adorar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Hoy pudo no entrar No puedo entrar Hoy vengo a adorar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Hoy vengo a adorar Hoy vengo a adorar Hoy vengo a adorar El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios La cruz habla de amor De cómo el Salvador Vio todo por un pecado La cruz tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios Su vida Dios El Rey su vida entregó Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado Y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida Acéptala No sé cómo expresarme Ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte Lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado Tanto amor derramado Y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida Acéptala No sé cómo expresarme Ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte Lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir No puedo vivir Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Junto a mí No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir ¡Gracias por ver el video! 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 Quiero amarte por siempre Es un amor para siempre Por siempre Prometo yo amarte ahora y por siempre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Es cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos liberta Tú eres la luz que guía Como fuego ardiente Hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque Divino soy Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Al regreso porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amor 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 Alegres porque Cuentas Sei An Todo Amor 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 ¡Gracias! Tú me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa, para siempre En tus brazos, cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa, para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa, para siempre Aunque pase por el baño de las uñas Hombra y muerte, ya no tengo, yo confío, tú no estás conmigo Y si caigo o me pierdo, bien es tan fiscable No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa, para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa, para siempre Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios, amantes tu fidelidad Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios Gracias a tu fidelidad Gracias a tu fidelidad Solo decirse una vez más Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, amantes tu fidelidad Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, amantes tu fidelidad Grande es, tu fidelidad Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Oh, díselo otra vez al Señor No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, amantes tu fidelidad No hay nadie como tú, bendito Dios, amantes tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor, bendito Dios, amantes tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor, bendito Dios, amantes tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor, bendito Dios, amantes tu fidelidad Grande es 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 tu fidelidad Gracias. 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 Príncipe de paz Autoridad de la vida eres tú Por tu sangre y tu muerte Por la cruz y tu perdón Puedo ahora, mi Dios, adorarte Me rindo ante ti, postrado a tus pies Te ofrezco mi vida y mi corazón Te doy mi amor, mis manos vivo Ofrendo mi vida en adoración Me rindo ante ti, postrado a tus pies Te ofrezco mi vida y mi corazón Te doy mi amor, mis manos vivo Ofrendo mi vida en adoración Por tu sangre y tu muerte Por la cruz y tu perdón Puedo ahora, mi Dios, adorarte Me rindo ante ti, postrado a tus pies Te ofrezco mi vida y mi corazón Te doy mi amor, mis manos vivo Ofrendo mi vida en adoración Te doy mi amor, mi amor Te doy mi amor, mis manos vivo Te doy mi amor, mi amor Ofrendo mi vida en adoración Me rindo ante ti Te doy mi amor, mis manos vivo 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 Te doy mi amor, mi amor 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 Te doy mi amor Te doy mi amor Te doy mi amor Yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano 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 yo te buscaré De madrugada Me ha sostenido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos Levanta tus manos y diga Mi socorro has sido tú Me ha sostenido Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Oh, tu diestra Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Levanta tus manos y levanta tu voz Levanta tus manos y levanta tu voz Oh, tu diestra Tu diestra Levanta tus manos y levanta tu voz Siempre nos ha sostenido Tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Gracias, Señor Gracias, Señor Digo mío Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una una y otra vez Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Es que tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Oh, tu diestra Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Oh, tu diestra Mi socorro Mi socorro Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi socorro Mi socorro Mi socorro Oh, tu diestra Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Cuando pienso en tu amor Y no me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar Y no me quiero conformar Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies No quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado De sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar He probado Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Y quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Y lo que he sido te lo doy Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra Mejor es un día en la casa de Dios Que mil años lejos de él Prefiero un rincón en la casa de Dios Que todo el palacio de un rey Que todo el palacio de un rey Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos sorprendas de obediencia y amor En la casa de Dios Arde mi alma Arde de amor Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela mi corazón Anela de su compañía Anela de su compañía Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Estando aquí en la casa de Dios 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 Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios 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 Sí Señor, sí Señor, celebraremos en tu casa Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón Yo te busco, yo te busco, recibe en mi adoración Te ando, te necesito Te amo más que a mi ser Yo te busco, yo te busco en mi adoración Yo te busco con fuego en mi corazón Sí, yo te busco, yo te busco, recibe en mi adoración Te amé Te necesito Te amo más que a mi ser Te amo más que a mi ser Más que a mi ser Más que a mi ser Te amo más que a mi ser Yo te busco, yo te busco... Te amo más que a mi ser La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres強e y majestuoso eres fuerte, invencible y majestuoso Eres fuerte, invencible y majestuoso Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor You're Cartered no sé tú, solo Eres tú, Señor No hay nadie como tú Tú eres todopoderoso Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias 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 Señor Gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Si cantalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón En mi corazón No sabré agradecerte No sabré No sabré Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Y díselo Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Te doy gracias Si escuchará Rudy Tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos Disfruta la presencia del Señor Te cantamos así Señor Te damos las gracias Cántalo de nuevo Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Dale gracias Gracias Muchas gracias Señor Gracias 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 Levanta tu voz Para darle gracias 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 Que nos oigan en todo el distrito Cántaselo fuerte Cántaselo fuerte Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Yo me doy las gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Digno 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 Gracias Sino Sino Digno Digno Señor, Jesús, gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús, díselo de nuevo, díselo fuerte, gracias. Gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús, gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor. Jesús, gracias Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús, gracias Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús, dale un fuerte aplauso Dale gloria a Dios Gracias 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 Oh, dale un fuerte aplauso al Rey Gracias Gracias Al pensar lo que asesce en mí Cuán profundo tú me amaste Sin dudar me escogiste a mí Por mi nombre me llamaste Dame, bebé De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu amor Tu lugar es ahora en mí Al creerte Me haces fuerte Como eres Soy yo ahora aquí Mis temores Desvanecen Oh, 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 oh Ya me revered De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Oh, 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 oh No, oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquel que tiene el poder La gloria sea él La gloria sea él Aquel que tiene el poder La gloria sea él La gloria sea él Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquel que tiene el poder La gloria sea él La gloria sea él La gloria sea él Oh, 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 oh La gloria sea él Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dame, me, me, me De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Oh, 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 oh Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tus promesas Por tu gracia estoy aquí Aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Puedo estar Junto a ti Al ver tu santidad Estoy maravillado Ante ti Y tu amor Y tu amor Nunca más seré igual Dios de pactos Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy ahí Tengo redención Por la sangre que descansa En tu altar Para mí La gracia y el perdón Son los frutos Son los frutos Son los frutos De vivir de un convivión Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tómese un momento Y le dé gracias Porque su gracia Nos ha sostenido hasta aquí Levante fuerte su voz Que se oiga la portada De su viento Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Dios de pactos Dios de pactos Gracias estoy aquí Oh 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 Estoy aquí En tu lugar santísimo Por tu gracia Estoy aquí Señor por tu gracia Estoy aquí, estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pactos Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz y empiece a donarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Es un Dios de gloria Un Dios de amor Un Dios de gloria Un Dios de gloria Aquí Señor Rendimos el amor Ya se cansó de gloria Ya se cansó de adorarle No se canse de adorarle Es un Dios de pactos Escuche una de las promesas Él te ha prometido Es un Dios de gloria Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Oh levanta tu voz Es un Dios de gloria Y adora Y adora 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 Dios de gloria Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dígalo una vez más Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Oh gracias Dios Por tu gracia Mire si le va a aplaudir Hágalo con todo su corazón Con toda su fuerza Aleluya Aleluya Que grande Dios de pactos Que tenemos este niño Vamos fuerte Él es bueno Y para siempre es tu misericordia Señor Bueno Aplauda con gozo a su Señor Y a su nombre Él es bueno Y esto dice así Fuiste a la cruz A morir por mí Hoy te agradezco Por amarme así Le diste valor A mi vida Señor Por eso te adoro Te adoro Cristo Fuiste a la cruz A morir por mí Hoy te agradezco Por amarme así Le diste valor A mi vida Señor Por eso te adoro Te adoro Cristo Te amo Jesús Me cambiaste tú a mí Veo el antes y ahora Y soy feliz Te amo Jesús Te amo Jesús Me cambiaste tú a mí Veo el antes y ahora Y soy feliz Fuiste a la cruz Señor Fuiste a la cruz A morir por mí Hoy te agradezco Por amarme así Le diste valor A mi vida Señor Por eso te adoro Te adoro Cristo Fuiste a la cruz A morir por mí Hoy te agradezco Por amarme así Le diste valor A mi vida Señor Por eso te adoro Te adoro Cristo Y a su nombre Te amo Jesús Me cambiaste tú a mí Veo el antes y ahora Y soy feliz Dígame Te amo Jesús Te amo Jesús Te amo Jesús Me cambiaste tú a mí Veo el antes y ahora Y soy feliz Fuiste a la cruz Jesús Fuiste a la cruz Amor y por mí Amor y por mí Hoy te agradezco Por amarme así Le diste valor A mi vida Señor Por eso te adoro Te adoro Te adoro Te júbilo a su Dios Júbilo a su Dios Eres bueno Y para siempre Su misericordia A ver Tíralo Fuiste a la cruz Amor y por mí Hoy te agradezco Por amarme así Le diste valor A mi vida Señor Por eso te adoro Te adoro Cristo Fuiste a la cruz Amor y por mí Hoy te agradezco Por amarme así Le diste valor A mi vida Señor Por eso te adoro Te adoro Cristo Por eso te adoro Te adoro Cristo Por eso te adoro Te adoro Cristo Y a su nombre Apláudale a su Señor Él es bueno Y para siempre Su misericordia Corazón Pródigo Regresa hoy A tu padre En casa Hay Libertad Un dulce hogar Para todos Desde lejos Tú me ves Y tú corres Hacia mí Aquí estoy Otra vez Y yo corro Tu encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo Yo encontré Lo que siempre amé Y yo corro Tu encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo Yo encontré Lo que siempre Anhelé Salvador Pródigo Por mí dejó A su padre Un mundo infiel Él fue fiel Herido fue Por nosotros De la tierra se levantó A casa no regresó Aquí estoy Otra vez Otra vez Y yo corro Tu encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo Yo encontré Lo que siempre Anhelé Un mundo infiel Un mundo infiel Un mundo infiel Pero no cív Pero no en ese Confrí Lo que cuts Y yo Y yo Y yo De la tierra se levantó 核 Tierra me levanté, a casa regresaré Aquí estoy otra vez Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí Aquí estoy otra vez Y yo como encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre amé Y yo como encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre amé Y yo como encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé Juan Hermoso Eres Jesús, son tus palabras Es tu amor, tan glorioso Eres Jesús, este poder Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento ahí Por su libertad Te doy gloria, gloria 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 Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Cuán glorioso eres Jesús Este poder fue tu cruz La que me salvó y me rescató Un momento ahí no sé libertad Te doy gloria a tu La que me salvó Te doy gloria a tu